Tu mirada tuvo algo que ver Me contó el final o lo soñé Estabas planeando para mí Un concierto y ser tu bailarín Entre tus pasos me tenés Soy presa fácil, lo sabes No llevo amor para andar Y eso no te parece importar Diversos, ¿qué más da? Me enseñaste a ser un animal Te empezaste el concierto sin mí Pude haber llegado, es verdad No quise pasarme el árbol de cine Solo quise festejar y lo quise Entre tus pasos me tenés Soy presa fácil, lo sabes No llevo amor para andar Y eso no te parece importar Diversos, ¿qué más da? Me enseñaste a ser un animal Me enseñaste a ser un animal A Rafael GOES Gracias por ver el video